Bueno, ya estamos de nuevo aquí otra vez, ahora ya estamos en la aproximación de San Francisco. Como vemos, ya estamos descendiendo a la de 1710. Vamos a encender las veces de aterrizaje y las de taxi. Bien. Vamos a poner activa los autobreaks, autofrenos. En esta ocasión voy a ponerle el máximo activo. Ya tenemos puesto aquí el curso del rumbo de la pista de aterrizaje, 194, ya son 19 grados, 24. Y la frecuencia ya la tenemos activada. La frecuencia son 1890. Ahora vamos ya a activar, es 156, 149, vamos a aterrizar con 169 y 40 grados. La frecuencia que tenemos aquí para el ILS, el ILS es el Instrument Landing System. Aterrizaje, sistema de aterrizaje por los suministros. Ahora, como podemos ver aquí, ya tenemos aquí el aeropuerto. Ahora giraremos un poco a la derecha, vendremos por aquí, aquí nos tiraremos hacia la izquierda y cogeremos el rumbo de pista. Aquí te vamos ya. ¡Sinpiando la izquierda! ¡Sinpiando la izquierda! No lo he hecho en el que nos ayudó. ¡Sinpiando la izquierda! ¡Sinpiando la izquierda! ¡Sinpiando la izquierda! Ya empezamos a girar a la derecha Ya empezamos a girar a la derecha Ya empezamos a girar Ya empezamos a girar Parece que hay bastante tierra Mirad, por aquí tenemos dos tráficos A la derecha, por aquí Son dos aviones Ya estamos a 5.810 Ya empezamos a girar a la derecha Ya empezamos a girar a la derecha Ahí tenemos la guía de San Francisco Ya empezamos a girar a la derecha 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. En este momento vamos a poner el display en modo ILS. Gracias. Aquí ya podemos ver como se nos ha activado el localizador. Esto es, una vez que esté aquí en medio, significará que estamos ya en el mismo rumbo de pista. Ya veis que estamos a punto de estar alineados a la pista. Ahora enseguida nos saldrá aquí un rumbo magenta y cuando ese rumbo magenta llegue aquí al centro, activaremos la aproximación. Desde aquí, entonces, a partir de ese momento ya se inicia el ILS, es decir, el descenso automático hacia la pista. ¿Veis? Ya nos ha salido aquí el rumbo. Pues ahora esperaremos que llegue aquí al centro para activar la aproximación. En el fondo, como podéis comprobar, ya se ve el aeropuerto. Aquí, como os lo indico, este es el aeropuerto. La pista está la misma. Ya está a punto. Bueno, vamos a activar la aproximación y aquí también. Ya lo tenemos, ¿eh? Están los dos activados y a su sitio. Vamos a ir bajando un puntito de flap para ir aminorando la velocidad. Lo tenemos, ¿eh? ¿Está allá? No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 One thousand. Gracias. Gracias. $400. $300. $300. $200. $400. $400. $400. $400. $400. $600. $400. $400. $800. $400. $500. $60. $250. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y eso es todo en cuanto a la aproximación y aterrizaje. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.